Arbolito de bebé No te vayas a dar juguete a mi cariñito que es muy ingrato Arbolito de navidad que siempre florece lo 24 No te vayas a dar juguete a mi cariñito que es muy ingrato El año pasado dije que de este me casaría Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dije que de este me casaría Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito, hijo, que le vas a dar salud, dinero y amor Arbolito, hijo, que le vas a dar salud, dinero y amor Por eso llora la vida, mía Si el año pasado dijo que en este me casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida, mía Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Campanitas que van repicando Navidad vas alegre cantando Ya me llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me... Campanitas que van repicando Navidad vas alegre cantando Ya me llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crean Navidad, 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 Navidad Navidad, que con dulce cantar Se aleran las almas que saben amar O que triste es andar en la vida Porque está perdida, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Que diga amorosa que haya Navidad Navidad que con dulce cantar Navidad, Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad 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 Navidad, Navidad, Navidad